No permitas que este amor No se convierta en la tragedia de Julieta Quiero escapar de aquí contigo Con este sentimiento Papá y mamá, ya es muy tarde, buenas noches Espero que disfruten de muy dulces sueños Es hora de que los adultos duerman ya Tus labios saben al más dulce caramelo Suspiro al cruzar las piernas con rocero Quiero saber a dónde iremos esta vez Por favor ya no me muerda Si es gentil conmigo no me he acostumbrado A lo amargo aún Incluso se fue los dulces y fraceles Que mi madre preparó Esta sensación tan fuerte y tan desconocida Yo no comprendía lo que iba a pasar Ya no me entendía nada Y yo solo a ti te mostraré lo que hay en mí Yo quiero escapar como se inició mi soñar Voy a escapar tan solo con mi uniforme La magia el tiempo va a poder detener Antes de que la bruja mala no se encuentre Yo quiero escapar como Julieta Pero por ese nombre no vas a llamarme Nuestros vidas juntos siempre estarán No volverán a ser demasiado aburridas Contigo yo quiero pasar la eternidad La magia que me ha vuelto llamativa Prometo ser mañana una buena niña Perdóname tan solo por esta ocasión La línea entre el encaje negro y el pecado La dan y nadie el día de hoy lo asegurado Quiero saber a dónde iremos esta vez Te pido perdón si muerdo o si te lastimo Pero te confieso siento tanto amor Aunque al parecer mi padre ya te odio sin una razón Recuerdo que me miraste, un regalo alzaste Y en ese instante fue que mi corazón No me voy a caer, hemos tan lejos que jamás Nadie nos llegue a encontrar Como ser mi cantora debo escapar De aquí mi zapatilla de cristal tirada Y esperaré a que llegue junto a mí Antes de que te cuento sea una pesadilla Seguro que ella también lo hizo así Mientió al decir que la dejó por accidente Cuando él me encuentre mentiras diré Yo voy a ser la chica de la que se enamoré Ahora solo deste cuenta que aquí estoy No quiero saber qué dice Interesante a ti te entrego Está lleno de deseo que lo provocas Esto es muy serio Ahora no es suficiente Lo quiero todo, recibo paciente Que llena toda mi vida Que tu pasión ahora es mi salida Sin ti yo no podría ser feliz Aquel sentimiento que yo siempre busqué Lo estoy a sentir que yo siempre busqué Lo que debo hacer que es un todo respetado Que dar mi tiempo a ver que debo acudarte No puedo entender por qué mamá y papá No puedo entender el amor que soy la indestina Lo único que estoy dispuesta de ser Que yo adoro que no era mía No puedo mentir tanto como se me sienta Se dice que seré el camino por el lobo ¿Qué debo hacer? ¿Yo estoy correcta esta vez? ¿O seré devorada por él sin quererlo? Hoy te ativo, vengas pronto tú por mí En un baile sin hablar, es un sueño pensarás Las campanas clicarán y habrá un señor Y te encuentro en el lugar, te observas y dudar La escalera me dará miradas de cristal Temblando sin parar en la carroza Nos conectamos mientras tomas mi mano por llegar